¿Cómo afecta todos estos actos de corrupción? ¿Cómo afecta todos estos actos de corrupción? ¿Cuáles son estos planes y cómo se van a presentar, cómo se van a desarrollar a lo largo del quinquenio presente? Con gusto. Mira, la ley de responsabilidad social fiscal manda, tiene un mandato por ley de que cada gobierno cuando entra tiene que desarrollar un plan estratégico de gobierno. Con mira a que ese plan sean las guías de las acciones de gobierno durante el quinquenio. Y el plan estratégico de gobierno tiene básicamente cuatro componentes. Primero, una estrategia de desarrollo económico, una estrategia de desarrollo social, un plan quinquenal de inversiones para apoyar obviamente esos planes de desarrollo económico y social, y una proyección macrofiscal que es básicamente lo que te dice dónde va a estar el país en términos de Producto Interno Bruto, cuál va a ser la deuda pública, cómo vas a manejar el debes fiscal y cómo lo vas a financiar. Entonces, eso fue lo que presentamos ya formalmente ayer en el Centro Nacional de Competitividad, el plan quinquenal que estuvimos trabajando durante los primeros seis meses de gobierno. Ese plan fue aprobado en el gabinete a finales del mes de diciembre. Y bueno, ayer tuvimos la oportunidad de presentarlo formalmente ante el foro anual que organiza el Centro Nacional de Competitividad. El plan básicamente lo que dicen, digamos, en un gran resumen es que Panamá tiene que asegurarse de que le brindamos los servicios básicos a los panameños. Por servicios básicos hablamos de agua potable y aguas servidas, educación, salud y movilidad urbana. Y se diferencian cuatro sectores estratégicos y tres sectores transversales de apoyo a la economía en los cuales el gobierno se va a enfocar. Primero, el sector logístico, Panamá tiene que tomar ventaja y lo ha estado tomando, pero tiene que seguir potenciando su posición geográfica y el canal y el aeropuerto de Tucumán. Tenemos un gran potencial del sector agropecuario. El sector agropecuario emplea una parte importante de la población panameña y hay que potenciarlo. Turismo, que ha estado creciendo en Panamá en forma importante, seguimos teniendo oportunidades también en el área turística. Y finalmente, minería. Y me quiero referir, hacer un alto en el tema de minería, porque mucha gente me cuestiona por qué minería. Primero, porque la minería es una realidad en Panamá. Y el gobierno se tiene que asegurar que la mina que se está llevando a cabo en el área de Donoso se lleva a cabo, se construya con responsabilidad. Y cuando lean el plan de gobierno, todas las acciones de gobierno están enfocadas para eso, a que se construya con responsabilidad y que cumpla con las normativas sociales y ambientales que el concesionario se comprometió. Ministro, hablemos de cómo vamos a cumplir con esta agenda pública. ¿Existen algunas otras alternativas de apoyo económico o simplemente se va a usar dinero de las arcas del Estado? ¿Hay algunas otras alternativas en las cuales se ha pensado para cumplir y llevar a cabo esta gran, realmente, pilares que usted ha conversado con relación a que están con ideas de potenciar y desarrollar? A ver, bueno, el plan lo que presenta es un plan quinquenal de inversiones financiadas principalmente con fondos públicos. Hay algunas inversiones del sector privado, pero principalmente con fondos públicos para llevarle soluciones al pueblo panameño. Se están invirtiendo, se van a invertir unos 10.700 millones en inversión social en el quinquenio, que principalmente está enfocado en agua potable, saneamiento, salud, educación y vivienda y rehabilitación de barrios y ciudades o olvidadas en nuestro país como la ciudad de Colón. Se invierte unos 6.300 millones de infraestructuras entre carreteras, las líneas 1 y 2 del metro, un cuarto puerto en sobre el canal, eso está incluido en el plan. Se apoya el desarrollo económico, particularmente el desarrollo del sector energético, con la construcción de la tercera y cuarta línea de transmisión, la interreconexión eléctrica con Colombia, que es un sector sin energía, la economía no puede funcionar y tenemos que traer energía barata y mayor cantidad de energía para el desarrollo económico. Y finalmente, destinemos 900 millones para todo lo que es administración y justicia y 200 millones para sostenibilidad ambiental y territorial. Ese es, digamos, en resumen rápidamente el plan de inversiones de los cinco años. Y podemos hablar de que la prioridad fundamental, ¿cuál es? ¿La parte social? Definitivamente. No podemos aspirar a ser un país de primer mundo si no le damos servicios básicos a los panameños. ¿En cuáles puntos? ¿Educación, por ejemplo? Se invierte, bueno, primero se invierte. ¿Pobreza, salud, sanidad básica? ¿Cuáles son los puntos focales en los cuales se va a reforzar o se va a priorizar para cumplir con esa agenda? Primero, no podemos aspirar a ser un país de primer mundo si no le damos servicios básicos a los panameños. Y dentro de las realidades fiscales se están, se podrían invertir unos 3 mil millones de valuas en el quinquenio en agua potable y saneamiento. Traer, llevarle agua potable a todas las comunidades urbanas y rurales del país. Solamente un dato para los televidentes. Hoy en día solo el 33% de los hogares que viven en áreas rurales tienen acceso a aguas servidas. Solo el 71% de los hogares tienen, por ejemplo, acceso a electricidad en áreas rurales. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo porque Panamá pareciera ser dos países. Un país urbano, altamente competitivo, con altos niveles de desarrollo, y un país rural con un modelo económico de subsistencia y con pocos servicios que le brindan, digamos, se le brindan a las comunidades rurales. Solamente hay que ver, por ejemplo, los niveles de acceso. En las áreas como Bocas del Toro, Darien, que estuvimos en el Consejo de Gabinete del día lunes, o las comarcas donde efectivamente podemos ver que hace falta servicios por parte del Estado. ¿Y puntualmente a cuánto asciende esta inversión, Ministro? En agua potable y saneamiento, el plan es invertir unos 3 mil millones de valuas. Se planean invertir unos 1.600 millones de valuas para apoyar el sector de educación, unos 1.600 para la construcción de la niña 2 del metro. Eso es lo que recuerdo así rápidamente. Sí. Hablemos un poco de lo que es el tema del desarrollo económico, sobre todo en la parte que usted ha señalado de la logística. ¿Qué podemos decir con relación a eso? ¿Qué fue lo que usted aportó y qué es lo que va a aportar este gobierno para que ese sector sea potenciado? Bueno, ahí se identificaron acciones muy puntuales por parte del gobierno. La primera es la construcción del puerto de Corozal, que ya la autoridad del canal está llevando a cabo. Se va a invertir en una nueva terminal de carga en el aeropuerto internacional de Tucumán para potenciar el sector logístico de carga aérea. Y también la construcción, obviamente, como dije, para apoyar el desarrollo energético del país. La logística requiere energía y requiere energía en cantidades importantes y energía barata. La construcción de la tercera y cuarta línea de transmisión de tal forma de que tengamos la energía que se requiere para potenciar a todo el sector logístico. Sí. Para concluir, ministro, no puedo desaprovechar la oportunidad que usted aquí nos concede con esta entrevista para preguntarle con relación al PAN. El exministro, Fran de Lima, en su momento señaló que usted tenía conocimiento de la situación que había ocurrido en todo este entramado que hemos venido desarrollando. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? A ver, el programa de ayuda nacional es un programa adscrito al Ministerio de la Presidencia. ¿En aquel entonces usted era viceministro? Yo era viceministro de Finanzas de la República de Panamá por 26 meses y renuncié antes de terminar y salí el día que se rompió la alianza de gobierno. Este servidor no era parte ni de la Junta Directiva del PAN, ni participó en las tomas de decisiones del PAN y tampoco, como afirmó, me acuerdo que afirmó el ministro de Lima, el exministro de Lima estaba involucrado en las transferencias de partida. Eso es responsabilidad dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, principalmente del ministro de Economía en su momento, y del viceministro de Economía, quien es el responsable de la administración del presupuesto. Así que me sorprenden mucho las declaraciones del señor de Lima y me gustaría que sus afirmaciones... Pero ¿tuvo conocimiento durante el momento que usted estuvo allí presente de algunas irregularidades de estas que estamos viendo o no tenía conocimiento? Nunca supo nada. Nuevamente, nosotros en el Ministerio tenemos conocimiento cuando nos piden, uno, un traslado de partida, porque cada institución es responsable de la ejecución de su presupuesto y es responsable de sus compras. El Ministerio de Economía y Finanzas, su responsabilidad es lograr el presupuesto, apoyar las instituciones cuando tienen debilidad del presupuesto, y la única forma de hacerlo es a través de un crédito adicional, o sea, piden una autorización de gasto adicional a la Asamblea Nacional o transfieren dinero de otra institución para apoyar la institución, en este caso, por ejemplo, el PAN, para contestarle al señor de Lima. La pregunta es no. Perfecto, señor ministro. Sin duda alguna, para mejorar la competitividad hay que dotar al recurso humano de las habilidades, ¿cierto?, y el conocimiento para que aprovechen de las ventajas que este país le ofrece.